¿Qué ha cambiado en el departamento de Chimba? ¿Qué ha cambiado en el departamento de Chimba? ¿Qué ha cambiado en el departamento de Chimba? Dejando un poco de lado el frente y yendo específicamente al bloquismo en el resto de la provincia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Con candidatos propios en todo San Juan. Hacía cerca de 20 años que no logramos competir o que no llevábamos candidatos en todos lados. Y ahora está pasando algo muy lindo. En departamentos como Posito, por ejemplo, llevamos dos candidatos. Después de no haber llevado nada, de no haber tenido participación, otra vez el bloquismo está vigente en todo San Juan, llevando candidatos propios, llevando opciones diferentes dentro de un frente. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias, Juan.